Al momento son tres aprendidos que tenemos, más tres que ya están en Palma Sola, son seis que son parte de esta red, entre captadores y también clientes, que ambos tienen responsabilidad. La violencia sexual comercial, la persona que paga un dinero a terceros o así, o al menor, para mantener una relación sexual, o cualquier acto delibidinoso o con fines lascivos. Tenemos que remontarnos hace un mes atrás, donde se han realizado diferentes operativos propios de la División de Trata y Tráfico, Ministerio Público y Policía, y en la zona de la ramada se hacen los diversos controles. Se puede evidenciar una actividad ilícita que se estuviese dando con lo que vendría a ser la prostitución de manera ilegal. Se aprende a un individuo con su concubina, los cuales merecen la detención preventiva, y se empieza con la cadena investigativa. Después de eso se hacen los desdoblamientos de los teléfonos celulares, y se puede determinar de que habían personas que también eran partes de un grupo de WhatsApp, donde captaban adolescentes y las subastaban en un grupo de WhatsApp de diferentes clientes, el que podía un poco, o ponía una puja económicamente más.